Yo técnicamente pues trabajo en un tema que es simulación de fallas en redes de blockchain Vengo de la Conrad y pues yo soy Arles, mi auxiliar de investigación es Mauricio Y pues ya han expuesto varios actos en que consiste blockchain A mí me gustaría empezar de pronto con este video que pues a mí me parece motivacional Sobre lo que ya he hecho ofrecen empresas como IBM a nivel de blockchain, no a nivel mundial ¿Qué te parece? A diamond from mine to consumer covers a complex landscape of legal, regulatory, financial, manufacturing, and commercial practices Current supply chains have to rely on intermediaries every step of the way From government officials to lawyers, accountants, dealers, and banks This adds time and cost Diamond smuggling and fraud can hamper governments from collecting fair export taxes And consumers and retailers face the prospect of purchasing counterfeit or unethically mined stones This is where hyper-ledger blockchain technology comes in It has the potential to eliminate these vulnerabilities with transparent transactions Blockchain offers all parties involved in a business network a secure and synchronized record of transactions The blockchain ledger records every sequence of transactions from beginning to end Whether it's hundreds of steps in a supply chain or a single online payment As each transaction occurs, it's put into a block Each block is connected to the one before and after him Groups of transactions are blocked together and a fingerprint of each block is added to the next Thus creating an irreversible chain That's why blockchain is ideal for recording the mining, refining, and distribution of one of the most valuable goods in the world It can trace a diamond's path from mine to the hands of the consumer with exceptional security and transparency While blockchain works with all types of transactions, there are three key features that make hyper-ledger blockchain uniquely capable to handle the requirements of a regulated industry like diamonds It's distributed, it's permissioned, and it's secure Because the ledger is distributed, it works as a shared form of record keeping Ensuring no one person or organization holds ownership of the system As the diamond cycles through its supply chain, everyone involved during the process is permissioned to have a copy of every record and piece of data And no transaction can be added to the chain without consensus across the participants This means no one person can add to or alter the blockchain without it being permanently recorded Making it tamper-resistant and highly secure, eliminating the risk of fraud and error No one, not even a system administrator, can delete it In the case of diamonds, a blockchain ledger keeps a record of high-resolution photos of each diamond at every touchpoint along its journey It holds certificates of authenticity, real-time records of every payment transaction, as well as product details like cut, clarity, color, carrot, and diamond serial numbers At the end of the buying cycle, there is a complete, auditable, and indisputable record of information There is a video in which you can apply in any negocio You can apply, in fact, the government is talking about the process of repartition of the land to do via blockchain, if you can see who is the land You can write this in a network that no one will be able to modify Well, that will make the repartition of the land to be transparent, here is where we are going to confront ourselves as engineers in designing new processes, or if we are going to be able to design new processes or if we are going to be able to design new processes with the economy of the land Well, how to do this really transparent, all this type of processes are in which we are involved with all of us Well, with this little introduction, I'm worried about my area of systems Well, it's that that it is distributed, well, it's seguro, as they said there And, well, the question here is that if I want to use stories, clínicas, or processes logistic, or whatever The idea is that this information has to be used for a long time And here is where things begin to fall, because hardware is not fiable So, if we are going to use a long time, if we are going to use a long time Well, if we are going to use a long time, we need to maintain a long time And there is where there is another series of challenges Because the technology has been updated And, in fact, one of the challenges of blockchain is when one monta an implementation is that the versions change very quickly So, if I monta something and I need to maintain it for 10 years In 10 years, the implementation is totally different from what I had before So, if we focus on that the hardware can fall and that the components can fall Well, that's where my area of investigation So, another motivation here is that Well, it's gratis, no? If you have to almacen these data in a server That will cost you money So, there is an article very interesting that we revisited with Mauricio Well, really, almacen these data in a network of blockchain A long time, it has a price And that is, well, in terms of the transactions Like, what did you say? Nicolás Like, what did you say? Nicolás The work of the professor Leonardo Well, every transaction is going to cost a plan Well, this is going to traducir in that Well, if those equipes fallan The idea is that that type of fallas Se can control, no? If I have the diamonds If I have the diamonds No, I will be able to do it How it works If I am, that is a republic Where we are And we can contribute With a part of the infrastructure I put my computer computer And I will share it with others No, at least IBM They are offering Amazone Privacy In the cloud But that is administrated by humans So, here is where Here are two main ideas Which is Well, basically We are trying to liberate A those administradores Humanos From the administration When the fallas Se produce And then Implementing A model of fallas In blockchain To see How can we Arreglar Fallas Fallas Que se pueden producir A nivel de Harvard Si Nosotros Pues en este momento Trabajamos Con dos profesores Con un profesor De la Universidad Nacional Que se llama Jonathan Gómez Y con una profesora De Telecompares Que se llama De Aconescu Pues básicamente Ellos trabajan En áreas relacionadas Con procesos biológicos Como aplicar Esos procesos biológicos Pues para que una red Se pueda recuperar De fallas A sí misma Que es pues esta investigación Que estamos haciendo Y cuando uno habla De modelos autoorganizados La idea aquí Es obtener Que reglas O procesos Me pueden a mi Obtener un comportamiento Deseado En este caso Pues que pasa Si un pedazo De la red falla Y como yo puedo reaccionar Cuando ese pedacito De esa red falla Si esta bien En este caso Pues hay que tener Ya unos supuestos Pues no estamos hablando De daños en hardware Si no Pues si daños en hardware Pero pues si yo tengo Equipos virtuales Montados ahí Si el hardware se daña Yo como puedo crear Nuevas instancias De esas máquinas virtuales En otros equipos Que pues no han fallado Si de forma autónoma Y pues utilizando ideas Que están basadas en la vida Básicamente esa es la idea Y pues ya a nivel De este tema De recuperación de fallas Y todo este cuento Pues se ha hablado Un poco de De la estructura De hecho viste En investigaciones Pues si miramos la red Que tenía Todos los nodos Están conectados Con todos Y pues eso es lo que hace El consenso lento Si que pues los nodos Se tienen como comunicar Con los demás Y pues si más de la mitad Está de acuerdo Que es lo que hace Pues ahí yo escribo ese dato Pues eso hace que Las cosas sean lentes Si yo conozco Que una determinada Estructura de red Sincronizados Más rápido Pues yo no me tengo Que preocupar por eso Y es otra forma Pues de resolver El problema Si yo puedo encontrar Una superestructura óptima A la vez Pues si tengo Esa superestructura óptima Yo también Pues hay investigaciones Que se han enfocado En encontrar cuál Estructura es la más Resistente a fallas Cuando las cosas se dañan Entonces ahí hablan De redes que son como Capas de una cebolla Y pues cosas así Por el estilo Entonces esa red Monta incapaz Que asegura uno Que pues sea más Resistente a fallas Nosotros pues acá Trabamos básicamente En algoritmos Inspirados en la naturaleza Para sincronizar Y tareas de administración De datos Es decir Confiar datos En esto que pues Bloxing guarda los datos En nodos Es una red Técnicamente Y pues nosotros Lo que hacemos aquí Es simular Pues como grupos de hormigas Sincronizan datos En una red Actualmente pues La mayoría de protocolos Pues están basados En multicast Pero pues queríamos Probar cómo funciona Esto y si puede ser Mejor a sincronizar Todos los datos En multicast Ahora seguimos Estamos trabajando En esta parte Básicamente están Unos bichitos Moviéndose Pues con algoritmos Inspirados En movimientos De animales Para sincronizar Cómo funciona esa cosa Pues si son Algoritmos basados En hormigas O es cuando una hormiga Se daña el sistema Igual sigue sincronizando Entonces por ese lado Pues aseguramos cierto La robustez Y pues probamos Algunas métricas En este momento Como nuestro interés Es mirar que topologías Son interesantes Pues lo que hacemos Es modelar diferentes Modelos de red Muy conocidos En la literatura Pues el modelo De mundo pequeño Que es básicamente En la vida real Pues cumple Las mismas propiedades De internet En el cual Entonces dos páginas Web están a una Distancia pequeña En términos de De saltos De distancias De uno a otro Son características Topológicas De la red como tal Pues en sistemas De cloud Lo que voy a tener Son estrellas De este estilo En el cual yo tengo Replicación Servidor central Y si falla Pues reemplazan ese Servidor central Pues redes de comunidades Corresponden Corresponden En este caso En este caso Más como a redes sociales O páginas web agrupadas Por temas similares Y pues otras redes Muy interesantes Que son las redes Scale free En este caso No internet Pero si la forma En la que están organizadas Las páginas web En el término De que unas son Más populares Que otras Pues van a estar relacionadas De esta forma Con otras páginas Después nosotros Nosotros arrancamos Con estas redes A modelar Nuestros comportamientos Para poder Recuperar una red Por si misma Sin necesidad De intervención Pues de un administrador O minimizando Esa intervención De un administrador Nosotros vamos a Asumir que el sistema Se recupera más rápido De lo que el sistema falla Así que pues Vamos a hacer Que los nodos fallen Con una cierta probabilidad Acá estamos hablando De simulación Mmmmm Nuestras fallas son crash En este caso Si un nodo falla No se puede volver A levantar Aquí pronto Antes de continuar Es importante mencionar Que el blockchain Ya es supremamente fuerte Es muy robusto Para las personas Que ya quieren trabajar con él Nosotros aquí Estamos trabajando Ya bajo el supuesto De que el hardware falla ¿Listo? Pues de hecho Si yo trabajo con zonas Que es como lo hace ahorita Amazon o Google Pues es imposible Que dos zonas se dañen al tiempo ¿Listo? Pero aún así Es posible que un administrador Le meta un comando mal Y tuve toda una zona norte De Estados Unidos De Amazon Como pasó hace dos años ¿Listo? Es que entra esto A trabajar ¿Listo? En un caso muy, muy, muy Muy remoto ¿Vale? Esto es importante decirlo ¿Qué reglas tenemos? Que un nodo Podría crear otro nodo Como todos los nodos Tienen la misma información Que corresponde a la cadena De bloques Pues en ese sentido Pues se podría hacer Aquí entramos a hablar De unos problemas de consenso Que pueden surgir más adelante Y pues lo que proponemos Y pues lo que proponemos básicamente Pues nuestra simulación Es un sistema multiagente Y pues definimos unas reglas Para poder reparar esa red Si en este caso Pues se no va a almacenar Cadena de bloques Se comunica con otros bloques Y pues nuestra idea Inspirada en la vida Es que a partir de ciertas reglas Que hemos encontrado A partir de nuestras simulaciones Y pues del movimiento animal Yo puedo sincronizar información Sobre cómo es la estructura de esa red Si yo puedo sincronizar Cómo es la estructura de esa red Pues yo espero que esa red Se repare con el tiempo Esto es básicamente Lo que estamos modelando En términos de resultados Pues nosotros aquí Lo que hacemos es evaluar Acá podemos ver Aquí tenemos una simulación Que se hace en el tiempo Este es más o menos el tiempo Y este es más o menos Como una falla Se ve Si todos los nodos fallaran Con esa probabilidad de falla Entonces después de un tiempo Mil Llamamoslo milisegundos ¿No? Segundos o lo que sea Yo voy a tener una similitud De red del 35% O sea, voy a perder el 65% De la red En el hipotético casi Y eso sería Si con las cuatro redes Pasa lo mismo Ya después de la ronda Mil no tengo ni la mitad De la red que tenía antes Y eso pasara Entonces pues lo que nosotros Hacemos es proponer Unos algoritmos Que pues inyecten Reglas locales En cada nodo Y permitan Que la red pueda Recuperar una estructura Inicial Deseada ¿Por qué una estructura Inicial Deseada? Porque ya vimos Que una estructura Óptima sincronizada Es más rápido Entonces me interesaría De mantener Básicamente es eso Lo que estamos haciendo Ya haremos unos experimentos Previos con una probabilidad De fallo Supremamente alta Aunque el sistema Va a fallar mucho Por un tiempo pequeño Se lo hacemos fallar Ya después de fallar Por ese tiempo pequeño Pues aplicamos Nuestras reglas Y ya el tiempo se acabó Y pues Después de Después de la ronda Mil le decimos Mágicamente Que los nuevos nodos Dejaron de fallar Es decir encontré el parche Encontré como la actualización De software Que hicieron un error De software o lo que sea Y pues acá lo que estamos Obteniendo hasta ahora Es que podemos recuperar Con esta red Que estaba supremamente diferente Recuperar la La estructura De red inicial Pues No solamente la idea Es aplicar en el blockchain Sino pues Como tal Pues mirar En que sector nos distribuimos Esto puede ser aplicable Estabamos con métricas de memoria Consumo de memoria Del protocolo Consumo de red Y pues básicamente Estamos montando Pues una red de Ethereum Estamos aplicando Ethereum Para montar Lo que está simulado Pues montar una red de Ethereum Pequeñita Y tratar de codificar Las reglas que encontramos Que reconstruyen en una red Simulando las fallas ahí Pues acá hay una serie De herramientas Que puede uno de hecho mirar En las que montamos Pues hasta ahorita Estamos montando Nuestra implementación No hemos montado fallas Pues es una implementación Pequeñita Vas a admitir Y bueno Yo creo que Eso es todo por ahora No se si tienen alguna pregunta Si Yo tengo varias preguntas ¿Deberías devolver Por favor A la parte inicial De las preguntas? Si Dale 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 Eh ¿Cuál es el sentido De esa pregunta? ¿Es posible obtener resiliencia Si la red te completa Una determinada estructura? Eh Si Entonces acá Tenemos que blockchain Almacena sus datos en una red Y esa red Es una red de nodos ¿Si? Los chinos en este momento Pues sin una investigación Que se vive hace dos años Pues Concluyen que Esa estructura de red A mi me puede hacer Que el consenso Se ejecute más rápido Si el consenso Es lo que decía Dale Hay un problema ahí Es que 10 minutos Me puede demorar Y no actualizar un dato Dependiendo de la estructura de red Entonces básicamente Entonces básicamente Pero Perdóname Es que La pregunta quizás Esa más formulada Por una razón Porque es que En general La resiliencia Es inherente A los sistemas Si Entonces Entonces En efecto Si tu preguntas Yo te digo Si Tienes cierto nivel de resiliencia Que tanto nivel Bueno Esa es otra cosa En ese sentido Ah ok Si en ese sentido Si Lo que acá hablamos Es de recuperar La estructura De la red Entonces por eso Hablamos en la pregunta De cómo hacemos que una red Se recupere a sí misma De fallas Porque en este caso El foco de la pregunta Es cómo se recupera A sí misma En el fondo Es resiliencia Si Si en ese sentido Si se incluyen las dos cosas El concepto de resiliencia Sería eso ¿Cómo ¿Cómo garantizas Que al reconstruir El nodo Quede bien reconstruido? O sea Obviamente vas a partir De un dato anterior Pero Quedaría Con N-1 Actualización Digamos ¿Por qué Ver el momento En que el nodo? Si claro En este momento Los nodos que están vivos Son los que van a crear La nueva réplica Entonces como la están creando Un nodo que está vivo Pues se espera que tenga La información actualizada Pero pues hay que hacer experimentos Para ver Realmente Que tal actualizar la información Pero lo que si hacemos Es que siempre Ese nuevo nodo De los algoritmos Que les mostró ahorita Va a ser creado por un vecino Degrado Pues que esté vivo Entonces en ese sentido Esperamos que ese nodo Que esté vivo Tenga la última información Es la que se va a inyectar En ese En ese Porque fue en el momento En que se quebró Entonces no pudo transmitir El último dato Al nodo más cercano Al vecino más cercano Digamos así Entonces cuando lo actualice Va a perder ese dato ¿Cómo Cómo validar Que ese dato Sea recuperable? ¿Dónde está la transmisión Final? Claro, nosotros En ese momento No nos preocupamos aún De la cadena de bloques Pero si nos preocupamos De que se crea Esa nueva instancia Entonces en ese sentido Si faltar ese pedazo Que es el pedazo Que es el pedazo Para aplicar el consenso Para replicar ese dato Quizás la clasificación Que usaste No es completa ¿Cómo mides Digamos Cuántos nodos Tienes O cuántos vectores Tienes? Esa clasificación Que ustedes sumaron Como punto de referencia En general, ¿cierto? Sí, es muy general El derecho es pequeñita Nosotros ya tenemos Un artículo sometido Y efectivamente Ese es uno de los problemas Que tenemos ahora Y es la selección De las redes Con distintas propiedades Más que de pronto Determinar un tipo de red Como se mostró acá Básicamente Es determinar Pues a nivel De grafos ya Porque tengan Distintas propiedades A nivel de Pues de grado ¿Sí? De nivel de clusters ¿Sí? A nivel de métricas ¿No es un supuesto Muy fuerte suponer Que si se elimina Un nodo Este va a ser Automáticamente Reiniciado O va a ser Un nuevo nodo Lo cual es Estas implementaciones Estas implementaciones Están basadas en Docker Y a mí Pues me sorprende Que de hecho Docker No lo haga en este momento No lo está haciendo ¿Cuál es la variable De salida del modelo de análisis que tú tienes acá? Ah, bueno en este momento Nosotros lo que estamos Evaluando es la similitud Entre la red inicial Y la red en un tiempo O sea Pero con cantidad Exacto La compara Coge los dos grafos Y a ver lo que tan parecidos Son aplicando Una métrica de similitud No estoy entendiendo No estoy entendiendo No estoy entendiendo muy bien ahí La aplicación del blockchain O sea La idea del blockchain Que están utilizando Es para A partir de la distribución Que tienes De partes de la información Reúnes para Conformar nuevamente El nodo que falló Y no la idea es A partir de la A partir de toda la información Que tienes distribuida Formando el blockchain Y no Sería algo que complementa Ya el protocolo De blockchain como tal Ah El blockchain ya almacena los datos Funciona muy bien Es seguro Es transparente Y todo Lo que estamos acá haciendo Es que cuando se dañe De pronto un hardware Donde yo tengo almacenado Ciertos nodos de blockchain Pues Se puedan crear otros nodos De blockchain En otra máquina Automáticamente Ah Y se mantenga la estructura De la red Ese es el pedazo Adicional A lo que hacen Maravillas En cuanto a seguridad ¿Ustedes consideran Inteligencia colectiva Involucrada? ¿Cómo? ¿Inteligencia colectiva Considera? Lo hemos usado Para sincronizar datos Pero pues ya este algoritmo Si lo que hicimos Fue diseñar Y encontrar reglas locales ¿Y qué características Hacen a los agentes Que están involucrando ahí? Digamos ¿Qué asumen ellos? ¿Qué información tienen? Mmm Básicamente Ellos de hecho Ni siquiera conocen La estructura inicial De la red Nosotros Lo que hacemos es Pues mediante los Animales que exploran la red O mediante Multicaps Sincronizar la información De cómo está estructurada La red Y pues con esa información Y esas reglas Ellos ya son capaces De reconstruir La red ¿Y el análisis de información Básicamente involucra Es? ¿Tú supones que se eliminan Los datos Por fallas? Exacto Es un supuesto Que está agregado ahí ¿Y qué probabilidad tienes? ¿Qué asumes? ¿Qué distribución de probabilidad? Realmente Nosotros aquí hablamos De probabilidad Pero como el modelo Está basado en agentes Lo único que tenemos ahí Es una línea de programa En la parte Yo lanzo un dado Y ese dado Es mayor acierto A data No mato Entonces No es como tal No por ahí le he hecho Exacto Pero es supremamente interesante Porque pues no se ha conseguido Que el blockchain Tenga esa falla De hecho Ni OT Sí Ni OT Y está fallando mucho De hecho Cuando tú tienes nodos Recalentados Por la cantidad de sensores Él no desaparece Sí Y puedes perder 200 500 sensores En ese caso Con tu sistema Él buscaría Algo más cercano Para reconstruir Quizás Si nodo superior Esa es la idea Exacto Falta muchísimo 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 Trabajo Yo creo que Una cosita Que como voy a tener en cuenta También es como La parte de inyección Siempre es una parte Muy cuidadosa Porque digamos Sabemos que blockchain Es seguro Pero una de las partes Más inseguras Es la parte de su plantación Entonces El hecho de que Inyectar un nodo nuevo Fácilmente Alguien puede saber Digamos Que este Crea nodos Con una probabilidad De tanto Y entonces cuando Crea un nodo nuevo La probabilidad De que ese nodo sea nuevo Y que yo le modifique Que los datos Aparte me los envía a mí Él va a pertenecer A la red Y va a decir Si se ha creado De la copia de él Y pertenecerle a este Yo lo inyecté Y como es en cierta manera Autónomo Hay que tener mucho cuidado En la parte como De seguridad Porque yo puedo hacer Como inyecciones falsas De nodos O hacer un nodo A propósito Para inyectar el mío Y decir que pertenece La red Teniendo en cuenta eso Si yo genero Más réplicas De las que debería generar ¿No? Sí 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 Porque puede haber una imagen Y varias imágenes Que tú las permitís ¿En qué momento dices Esto es mío? Sí Es que ese es un problema Si yo veo que esto cree El 51% de los nodos Que había Pues esos nodos Pueden escribir lo que quieran Eso Bueno, felicitas Sí